como por ejemplo, obreros, empleados, egresados, y hay también, por supuesto, la mayor proporción que es de profesores y estudiantes. Entonces, nosotros nos hemos dispuesto, hemos hecho grandes esfuerzos para tratar de estar en todos los sitios. La Facultad de Medicina es la más grande de la universidad, es donde hay mayor número de escuelas e institutos y mayor cantidad de personas, tanto de profesores como de estudiantes y, por supuesto, de egresados. Entonces, sí, yo siento que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, todavía hay personas que no están muy claras de cuáles son las verdaderas opciones electorales, sobre todo la parte rectoral, que son siete fórmulas. Entonces, al haber siete fórmulas, enterarse sobre todas ellas, cada una de ellas, ha sido bastante cuesta arriba. Sin embargo, se siente que el ambiente electoral es bastante alegre, bastante animado. Las personas están verdaderamente motivadas. Han ofrecido su ayuda para todo el proceso y yo creo que se va a poder realizar con bastante éxito. Además, que es un momento crucial para la Universidad Central de Venezuela, después de tantos años de no realizar elecciones, es un buen momento para buscar nuevas oportunidades en el escenario educativo. Profesora, también saber cuál es la población estudiantil con la que cuenta la Facultad de Medicina en este momento y también las necesidades inmediatas de la misma. Fíjate, la población estudiantil de la Facultad de Medicina es una de las más grandes. Sucede que en otras facultades ha habido como un poco de abandono. Sin embargo, en la Facultad de Medicina particularmente hay como 4.500 estudiantes o algo así. Sobre todo en las dos escuelas de medicina, que son las que más estudiantes tienen, pero las otras escuelas, por lo menos 300, 350 estudiantes tienen cada una de las escuelas. Así que yo creo que somos una cantidad importante de personas y el proceso electoral se dificulta un poco por el hecho de que somos tantas personas. Toda la votación va a estar concentrada en el decanato de la Facultad de Medicina. Se está tratando de hacer como diferentes entradas y salidas para que haya más fluidez y que las personas puedan entrar, votar y salir más o menos rápidamente. Sin embargo, lo complicado de las boletas hace que las personas tengan que forzosamente informarse primero. Deberían tratar de informarse bien en el día de hoy quiénes son sus candidatos y dónde están ubicados en la boleta de manera de que en el momento de tener por delante la boleta, saber dónde ubicar toda la cantidad de gente. ¿Por cuántas personas debe votar el elector? Fíjate, dependiendo del sector al que pertenezca, los que más tenemos que votar somos los profesores activos porque los estudiantes ya eligieron sus representaciones al co-gobierno y los egresados ya eligieron su representación al co-gobierno, faltan los profesores. Entonces, las representaciones a los consejos de facultad, de universitario y de escuelas, nosotros debemos elegirlos. Son entre 5 y 7 personas en cada una de las listas. Además, está la cuarteta rectoral, donde está el rector, el vicerrector académico, administrativo y secretaría. Y están los decanos. Y también el consejo de apelaciones. O sea, que es una cantidad de votos bastante importante. Pero, por ejemplo, los egresados y los estudiantes, como ya eligieron su co-gobierno, solamente votarían por la cuarteta rectoral, por el decano y por consejo de apelaciones. Entonces, una boleta más sencilla. Igualmente, los obreros y los empleados. Por otro lado, ¿cuáles son las prioridades necesarias en este momento que se deben atender desde la facultad de medicina? Lo más importante que nosotros tenemos que atender y que debe resolverse, al menos en un mediano plazo, es la falta de profesores. Porque la universidad pasó muchos años con una política de no reposición de cargos. Los profesores más antiguos ya se han jubilado o han fallecido. Y los profesores de la generación intermedia fueron los de la diáspora. Entonces, muchas personas que en este momento deberían estar asumiendo la universidad, se han ido del país, se han ido de la universidad, por realmente las malas condiciones de trabajo que tenemos los profesores universitarios. Y nosotros tendríamos que apelar al espíritu ucevista realmente y a la vocación docente para captar nuevos profesores a la universidad. Entonces, ese es uno de los temas importantes que nosotros tenemos que discutir rápidamente desde el momento en que asumamos la nueva gestión de la facultad y de la universidad. Porque los decanos también acuden al consejo universitario y se dan las grandes discusiones en el consejo universitario. Y debemos llevar nuestras propuestas para reposición de profesores rápidamente. ¿Cuál es la propuesta que presenta María Eugenia Landaeta de ser electa al decanato de la Facultad de Medicina, más bien? Sí, una de las cosas más importantes, como ya decíamos, es la reposición de profesores. Porque los profesores que están en este momento trabajando, tienen una sobrecarga de trabajo que no les permite avanzar en la carrera académica. Entonces, la mayoría de los profesores que tenemos ahorita en la Facultad de Medicina están en el primer rango de la carrera académica, que es de profesor e instructor. Entonces, nosotros deberíamos promover, de alguna manera, con autosustentabilidad y con autogestión, que esos profesores puedan hacer su investigación que les permita avanzar en su carrera académica. Y eso también permitiría consolidar líneas de investigación que en este momento están un poco abandonadas por la falta de recursos. Y eso también contribuiría a que tanto los profesores hagan su carrera académica, los estudiantes de posgrado hagan sus tesis de grado, los estudiantes de pregrado, se inserten en las líneas de investigación de la universidad y en las líneas de extensión de la universidad. Y eso elevaría la calidad académica de la facultad y de la universidad. Brevemente, porque ya nos corresponde ir a la pausa, ¿cómo se promueve la autosustentabilidad de la Facultad de Medicina, doctora? Bueno, los reglamentos de la universidad están un poco ya viejos, porque son de los años 70 de la universidad pública. Sería la modificación de esos reglamentos para permitir mejor autogestión, captar recursos nacionales e internacionales para mejorar los laboratorios, para mejorar los procesos y para mejorar la actualización tecnológica de la universidad. Y eso nos facilitaría arrancar en una mejor carrera académica. Y allí entrarían en juego también las alianzas que se hagan con el sector privado, también con egresados. Organizaciones no gubernamentales. Los egresados siempre están puestos y dispuestos a ayudar a la Universidad Central de Venezuela. Gracias, doctora María Eugenia Landaeta, por habernos acompañado esta mañana. Seguimos de cerca lo que pasa desde la Universidad Central de Venezuela. Elecciones el día de mañana de nuevas autoridades después de 15 años. Nos corresponde hacer la pausa de la hora.